...y era tu vida, a la del pobre payaso, que venía con ganas de Dios, para ser el pobre barco vivía, saltando en la tortilla, donde andaba tu amor, y la niña, que no sabía nada, el barco adoraba, por otro te canto. Cuentan que en la noche de luna, bajó un montón de estrellas, murió el probador, dicen los que le conocieron, que esta noche se oyeron, las quejas de un amor, la niña, cuando se muera la historia, la verdadera historia, del pobre probador. Hoy en día, voy comprando el culo, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé, porque lastimado de que me meto, si yo no voy a bañar, yo sería tan feliz. Música Ese por quien sueña su hija, es el ladro que hombre es la hija, de su amor soy yo, señora. Música Ya sé que no soy un invierno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Música Yo soy ese por quien ahora, o preguntáis por qué señora, Se ha manchito vuestra fragancia. Música Llorando su vida, mirando su infancia, velando sus sueños, llorando su llanto, con tanta abundancia. Cuando se abre la flor, al dolor de la flor, se le olvida la flor. Música Ayer tuve un sueño, fue sensacional, los pueblos vivían en paz. Música Nadie pensaba engañar, pues existía la amistad, nunca he soñado nada igual. Música Soñé que todo fue la verdad, y me vi en felicidad, sentí calor a ver de ahí, y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad, y descubrí también mi vida. Pensé que la verdad siempre haré, y al despertar a ver tristecía. Música Agarra a su pareja y vamos a bailar, bachata en la bolsa. Vitor Contreras Música Porque se fue, porque no, 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 porque no. Se ha ido a quien, para poder ir yo, de boca a mi ser bueno para estar, con mi amor. Música 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 A mi me gusta tanto el baile, y yo quiero una bailadora, que sepa bailar esta cuya, con este ritmo de la coca. A mi me gusta tanto el baile, y yo quiero una bailadora, que sepa bailar esta cuya, con este ritmo de la coca. Música 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 A mi me gusta tanto el baile, y yo quiero una bailadora, que sepa bailar esta cuya, con este ritmo de la coca. A mi me gusta tanto el baile, y yo quiero una bailadora, que sepa bailar esta cuya, con este ritmo de la coca. Música 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 Música